Y yo te amo, te quiero, te quiero, te quiero feliz, te vienes buscando, que no olvides de ti Ahora ya me buscan, salen por el que yo me llamo así, no deja de soltar mi teléfono Y hoy a mi me feliz, alegre con mi papilidad Agarra esa mano tío Y vueltas, 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 y vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas Otra vez, sí Pa' ti, pa' mí, pa' ti Pa' ti, pa' mí, pa' ti girando, girando, girando y otra vez y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta... 1 2 3 pati pa me pati pati pa m i Ci yun opp yhte y otro меня acá Un, dos, tres, pati pa' mi pati, eso, cuenta Giretto, 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 giretto Giretto, giretto, giretto Eso, 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 eso La bandera empata ¡Fu! 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 Eso, eso, eso Y te engaño Y te engaño Y te engaño Eso, eso Viva mí pa' ti Un, dos, tres Tres, dos, uno Más fuerte compadre, más fuerte Ay, mi espada está un buen Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas ¡Mucho polvo, compadre! ¡Mucho polvo! ¡Otra vez! ¡Un, dos, tres parejitos! ¡Eso! Ahí fue la abuelita, que bonito baila, hombre. ¡Eso, abuelito! ¡Acuántala! ¡Mucho polvo, compadre! 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 Así los queríamos dejar, papá, con las patitas arriba, así como aquí.